Se nos pide que usemos una fracción unitaria con cualquier conversión para convertir las unidades, redondear al valor posicional en centésimas. Y mostraremos ambas configuraciones. Para el primer ejemplo, se nos pide convertir 25 metros a pies. Primero escribimos 25 metros como una fracción, con un denominador de 1. Entonces, 25 metros sobre 1, y mostraremos dos configuraciones usando ambas conversiones. Ahora multiplicamos por una fracción unitaria que convertirá metros a pies. Lo importante a reconocer aquí es que, al multiplicar, queremos que las unidades de metros se simplifiquen. Y dado que tenemos metros en el numerador aquí en la fracción unitaria, los metros deben estar en el denominador, lo que significa que tendrás pies en el numerador. Y ahora, si usamos la primera conversión, donde tenemos un pie es de aproximadamente 0.305 metros, la fracción unitaria será de un pie sobre 0.305 metros. Si utilizamos la segunda conversión de un metro es aproximadamente 3.281 pies, la fracción unitaria sería 3.281 pies. Más de un metro. Observe que en ambos casos, tenemos metros divididos por metros y, por lo tanto, las unidades de metros se simplifican, dejándonos con las unidades de pies. Entonces, para este primer producto, observe como cuando multiplicamos, todavía tenemos un cociente, tenemos 25 divididos por 0.305 pies. Y en el segundo producto, porque el denominador es 1, solo tenemos 25 veces 3.281 pies. Entonces, si estuviéramos haciendo esto a mano, sería mucho más fácil usar la fracción unitaria donde el denominador es 1, porque entonces podemos multiplicar en lugar de dividir. Pero es importante reconocer, porque estas son conversiones aproximadas, no nos darán exactamente el mismo resultado, pero el sistema de tareas aceptará ambas. Así que sigamos adelante y determinemos el cociente y el producto. Entonces, para el cociente, tenemos 25 dividido por 305. Y nuevamente, se nos dice que redondeemos al valor posicional en centésimas. Debido a que tenemos un valor posicional de 7 en las milésimas, redondeando hacia arriba, tenemos aproximadamente 81.97 pies. Y luego para el producto. Que es 82.025, corriendo a las centésimas, redondeamos por las 5. Esto es aproximadamente 82.03. Y, por supuesto, las unidades son pies. Observe cómo estos valores no son exactamente iguales, pero ambos serían aceptables. Y nuevamente, si estuviéramos haciendo esto a mano, este sería el método más fácil, porque tenemos un denominador de 1, y el resultado es solo un producto en lugar de un cociente. Así que voy a seguir adelante, y usar 82.03 pies. Y ahora convierta 12.5 pies a metros. Comenzamos escribiendo 12.5 pies como una fracción con un denominador de 1, y nuevamente mostraremos ambas configuraciones. Ahora multiplicamos por una fracción unitaria. Pero aquí, debido a que estamos convirtiendo pies a metros, queremos que las unidades de pies se simplifiquen. Y porque ahora tenemos pies en el numerador, en la fracción unitaria, los pies deben estar en el denominador. Entonces tenemos pies en el denominador y metros en el numerador. Ahora usando la primera conversión para formar la fracción unitaria. Como un pie mide aproximadamente 0.305 metros, una fracción de unidad podría ser 0.305 metros sobre un pie. Usando la segunda conversión de un metro es aproximadamente 3.281 pies, podríamos formar una fracción unitaria de un metro sobre 3.281 pies. Y nuevamente, en ambos casos, observe cómo tenemos pies divididos por pies y, por lo tanto, las unidades de pies se simplifican. Ahora multiplicamos, y en ambos casos, las unidades son ahora metros. Entonces aquí tenemos 12.5. Vezes 0.305 metros. Observe cómo el denominador es 1. Y en el segundo ejemplo, cuando multiplicamos, tenemos 12.5 dividido por 3.281. Y, por supuesto, las unidades son metros. Ahora comparemos el producto y el cociente. Entonces para el producto tenemos 12.5 veces. 305. Redondeando al centésimo valor posicional, tenemos aproximadamente 3.81. Debido a los dos, redondeamos hacia abajo. Ahora determinemos el cociente. Tenemos 12.5 dividido por 3.281. Observe que hay un valor posicional de 9 en las milésimas y, por lo tanto, redondeamos, el valor es aproximadamente 3.81. Observe cómo, en este caso, el valor se redondea al mismo valor. Entonces 12.5 pies son aproximadamente 3.81 metros. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.